milagros germán está de boca en boca ahora es noticia porque una vez más le entró a marchena y le entra marchena en un contexto no necesariamente nuevo sino tratando de renovar la diatriba que hay en la sociedad con el tema de la pasada administración y la nueva administración que la pasada migración mal utilizaba los recursos del estado a propósito de todas las denuncias que han habido con relación a las recientes elecciones municipales de compra de cédula de del uso de los recursos del estado para avasallar a la oposición entonces a milagros le hicieron el cuestionamiento al respecto de los usos excesivos de recursos en publicidad estamos hablando de más de 9 mil millones de pesos en publicidad en un solo año monto que supera por creces no lo que se utilizaba lo que se llegó a utilizar en el pasado donde el año que más se utilizó creo que rondaba los 5 mil millones un año en el año electoral de la pasada gestión entonces milagros que duró varios años en su programa chévere night criticando este tipo de práctica automáticamente asumió la misma posición de comunicación hizo lo propio empezó a colocar publicidad a diestra y siniestra y lo peor es que los escándalos que sonaron a diferencia de lo que pudo haber sonado quizá marchena en su momento tenían que ver con gente cercana a ella y que ni siquiera eran comunicadores ustedes recordarán que el escándalo más fuerte que le sonó a marchena en plena campaña fue el tema que denunció la propia faride que ha brillado por su ausencia en todas estas diatribas que el tema de un pago a llevado santana en su momento conjuntamente con el ex ministro administrativo de la presidencia peralta sin embargo no es la primera vez repito milagro había dicho que cuando llegó al dicón en que había encontrado una especie de dicón paralelo a lo que marchena no sé no se dio esperar y le respondió públicamente por la red social ex antiguo twitter preguntó diciéndole milagros que había llamado varias veces por teléfono de comunicarme contigo vía telefónica y no ha sido posible para que tú seas puntual y me especifiques a qué te refieres con que había un dicón paralelo pero ahora las declaraciones recientes yo quiero ponerle a ustedes el vídeo para que entren en contexto para luego analizarlo brevemente nueve mil millones nueve mil millones de pesos en publicidad en este tipo de publicidad que se está haciendo eso no es compra de de medio de conciencia no no eso es óyeme los gobiernos tienen que comunicar yo fui directora de comunicación y los gobiernos tienen que comunicar lo que hacen los gobiernos a través de esos nueve mil millones y a través de esas estrategias de comunicación les rinden cuentas al pueblo pero además se hacen muchas campañas en mi en mi año como director de comunicación los recursos de la de esa dirección se dedicaron básicamente a la vacunación ahí te pudieron escuchar milagros que bajo ningún concepto apoyaba el tema de tanto dispendio en cuanto a publicidad ahora un el haber gastado más del doble de lo que se había gastado en gestiones anteriores y empieza a justificar y explicar lo que está bien que está bien ahora como pero que está bien que está bien yo pienso que la estrategia que evidentemente aquí quiso salir de abajo de un camión milagro fue decir que ahora si se están usando correctamente los recursos de la publicidad del estado y que antes no eso responde y fue muy una una movida para mí astuta a la comparativa no la gente está indignada con la pasada gestión se ha enarbolado un storytelling como dijo como no infiriera si no lo dijo literalmente jaime david fernández mirabal en una entrevista que tuvo no recuerdo el programa pero él había dicho que se ha instalado una una línea editorial de que en el pld de ahora desde luego de la división del 2020 se quedaron todos los ladrones en el pld y que los serios se fueron para la fuerza del pueblo y que los santos están en el gobierno entonces jaime david no quiso decir nombre porque cuando tú dices bueno se fueron los serios para la fuerza del pueblo y se quedaron los ladrones en el pld y tú empiezas a buscar los perfiles la gente no hay que convencerla mucho de que muchos de los que están en la fuerza del pueblo no son santos y muchos de los que están en el pld tampoco lo son pero sobre todo tampoco de los que están en el partido de gobierno estamos hablando de que hay una crisis política de confianza de la ciudadanía en estos actores y el error que yo le he criticado a la oposición que lo ha sabido sortear muy bien el prm el partido de gobierno es no hacer una parte de prenderse un poco de esos actores que ya la sociedad repudia estamos hablando de que los mismos protagonistas de hace 20 años que efectivamente llevaron al pld a convertirse en un partido sólido no y a gobernar por 20 años son los mismos que están hoy y ya sea por la fatiga el cansancio de verlos tanto tiempo no de que ya su discurso no cala porque no pueden ofrecer nada nuevo o porque simplemente esta nueva generación de jóvenes que crecieron viéndolo ya no los digiere porque ustedes no hablan ese ese formato ese estilo que consume esa nueva población los ha dejado que estructuralmente funcione fíjense cómo electoralmente el pld mantuvo una una matrícula importante en las elecciones municipales pero al estilo clásico de hacer política electoral que acostumbró a hacer el pld los últimos 20 años que le faltó que no pudo movilizar que hubo esa abstención muchos le echan la culpa a que el gobierno impulsó la abstención y yo les digo que tienen que hacer una análisis retrospectivo el pld de que todavía el pld no ha podido reconectar con esa población que lo apoyó por 20 años el mismo rechazo que tuvo las elecciones del 20 sentí que lo tuvo ahora en las elecciones de 2024 en las municipales vamos estamos hablando de que prácticamente el mismo sector clase media media alta fue que volvió a apoyar el gobierno y la clase más popular más pobre que es la que se está quejando de los altos costos de la vida de la tarifa eléctrica que está en las nubes de que tienen que prácticamente endeudarse para comer esa población que está viviendo eso aún así no apoyó al pld no salió a votar por el pld y yo pienso que hay dos factores el primero lo había dicho en uno de mis comentarios anteriores de que ya la misma mala costumbre que construyó la clase política de todos los partidos de movilizar a la gente con la famosa logística el que no le dan dinero para votar aunque quiera votar no vota y yo vi no fue que me lo contaron ahora en las municipales decenas de personas apostadas a los alrededores de los recintos preparados para ir a votar pero esperando a que llegara el mejor el mejor postor a comprarle su voto estaban dispuestos bueno yo me busco mi 2.000 mi 3.000 y 5.000 que resuelve un problema hoy y por ese que me de esos 2.000 yo voy y voto inclusive los que estaban convencidos de ir a votar blanco estaban esperando que le llevan su dinero los que estaban convencidos de votar morado o verde estaban ahí también esperando o sea van a votar morado van a votar verde o van a votar blanco y estaban ahí esperando a que le lleven su logística si no no iban a ir a votar ese es uno de los factores pero el otro factor está en lo que yo he denominado que es algo más que la política estratégica más allá de los recursos que llega un momento que los recursos ya no pueden adquirir más de lo que tú tienes más de lo que pudiste adquirir sino que tú tienes que ir a una política estratégica de reconexión y no es verdad que la gente va a reconectar tan pronto por lo menos no tan pronto porque se ha dado ustedes saben que y polito mejía por ejemplo fue sacando como el peor gobierno de la historia en el 12 casi gana pero porque en que se gana por esos jóvenes que no vivieron durante el gobierno de diputados que no recuerdan eso lo único que recordaban eran los gobiernos del pld y lo que estaban enojados de lo que había pasado en el pld que yo no le gustaba se lo criticaron y los sancionaron votando por hipólito que casi gana en el 12 se le recordarán entonces eso es cíclico puede pasar con el pld pero no ahora puede pasar que una generación del 32 se olvide de toda la cosa que le critica hoy el pld y bote por los mismos caras a menos que el pld se reinvente que el pld real y efectivamente le dé espacio a nuevas figuras que imite lo que hizo el prm estratégicamente fíjense como esos antiguos dirigentes líderes veteranos en la política no están fuera de su prm están ahí ahora no son las caras las caras son los nuevos y lo que están armando detrás de esos de esos nuevos rostros son los veteranos y hay una man comunidad entre los veteranos la experiencia no y el nuevo rostro por eso ustedes no supieron nadie ninguno cuáles fueron los políticos clásicos viejos robles del prm que estaban diseminados nacionalmente en todas las provincias públicamente en los sí pues quizá lo que saben de política interna o los partidos políticos sabían pero públicamente la gente no sabía porque se manejaron bajo perfil estaban en el cibado en el norte en el este haciendo su trabajo por debajo de la mesa y las caras los rostros eran los aspirantes el pld no puede hacer eso quieren todos brillar a la vez y eso le ha jugado en contra ahora milagros germán con este ataque fortuito a marchena que pienso que le va a salir por el tiro por la culata otra vez porque ella mientras estuvo ahí en el licón se evidenció que le quedó grande el puesto tuvo que salir corriendo de ahí porque no dio la talla para la posición lo que la pone a ella valga la redundancia en una posición de desventaja en comparación con marchena que marchen el plus que tiene que fue un magnífico director de comunicación un speaker increíble una persona un ducho de la materia comunicacional estratégica que ustedes saben lo que hizo por ahí entonces es difícil esa comparación en lo profesional en lo en lo eficiente en verdad en lo específico ahora si tuvieras ahora hasta atacarlo con una difícil con supuesta que marchena utilizaba el dicón para comprar voces para apagar bocinas tiene que mirarte en el espejo milagros y el cuestionamiento del día cero que tuviste en el dicón fue precisamente eso que fuiste a ser multiplicado por mil lo que tanto criticaste desde la oposición desde que te dieron el carguito abriste gas como dice abriste la la ducha la llave a diez tres siniestras en el dicón y tuviste que salir de ahí más rápido que de carrera para el ministerio de que también han sonado escándalos parecidos y tal según todavía la gente quiere mucho milagros le guarda mucho cariño por la remembranza de lo que es la diva en el aspecto comunicacional de entretenimiento por su trayectoria no lo que es cheverna y lo que y todo eso pero políticamente hablando tiene una mala mala reputación eso me recuerda mucho dios no tenga su lore al difunto caballo johnny ventura que una figura súper popular y conocida pero en el aspecto político no necesariamente tú puedes transferir ese ese reconocimiento popular a un apoyo político popular es distinto por eso ustedes ven que muchos artistas actores músicos se queman el aspecto político no necesariamente porque son malos malas personas sino porque no son buenos políticos y que el caso de la diva yo pienso que va por ahí los invito a suscribirse a darle me gusta a mi contenido a suscribirse pero sobre todo activar la campana de notificaciones para que le lleguen mis contenidos automáticamente yo los público